Ya listos, como siempre, para comenzar un nuevo día de informaciones relevantes que han ocurrido o que van a ocurrir en la región de la Araucanía y también en parte de la zona centro-sur del país. Les queremos contar que la historia de Camila, la madre del pequeño Tomás, se repite, en este caso por Martín, un pequeño de solo 8 años que hoy día lucha contra uno de los cánceres más agresivos infantil y que lo mantiene a la espera de un tratamiento fuera de Chile, lamentablemente, en Barcelona. Hay una campaña solidaria que estaremos dando a conocer en pocos minutos más. Queremos también contarles que la segunda compañía de bomberos del sector de Nueva Imperial en la Araucanía va a contar con un moderno cuartel gracias a un apoyo del Consejo Regional de la Araucanía. Y también queremos contarles en muy buenas noticias que la comunidad de Mapuche Pelantaro de Galvarino firmó escrituras para la compra de tierras de por lo menos 849 hectáreas en nuestra región. Bienvenidos, aquí comenzamos su mesa informativa. Hace un tiempo atrás conocimos la historia de Tomás Ross. Su madre, Camila, inició una caminata desde Ancud de Chiloé hasta la moneda de la historia. Hoy día se repite, pero con otro caso. Y esto porque Aileen Riquelme, madre del pequeño Martín Vallejos, un niño de 8 años que padece un agresivo cáncer llamado neuroblastoma, inició la caminata desde Valdivia, en la región de los ríos y hasta el Palacio de la Moneda, en Santiago, para poder reunir 1.200 millones de pesos para el tratamiento de su hijo. Su cruzada se denomina Unidos por Martín Kilómetros de Amor y busca recaudar dicha suma monetaria para que el niño pueda recibir una inmunoterapia llamada Naxitabam en Barcelona, España. Martín vivió, está viviendo actualmente, lamentablemente una recaída desde enero de este año y lleva 5 meses sin poder tratarse para poder curarse. Un dato relevante es que este tipo de cáncer es uno de los más agresivos y de los más extraños de alguna forma que afecta a niños, niñas, y cuando uno está en recaída se vuelve mucho más difícil de poder tratar ya que es muy complejo. El tratamiento que recibió Martín no fue suficiente, comentaban sus padres, para poder conseguir esta remisión completa de la enfermedad y la inmunoterapia es la mejor alternativa, pero sin embargo poder pagarla es imposible porque nadie tiene en lo inmediato 1.200 millones de pesos. Bueno, ella comenzó la caminata, llegó hasta la comuna de Temuco hace unos días atrás, fue recibida por Roberto Neira, el alcalde de la ciudad, porque ellos son oriundos, además de la capital de la Araucanía. Estuvieron acompañados por adherentes, por familiares y por cercanos. Estuvo también Martín, porque es su madre la que camina, pero él va en un vehículo junto a su padre. Bueno, sus padres conversaron con los medios de comunicación, entregaron declaraciones y quiero que pasemos a escuchar primero lo que comentaba Miguel Vallejo. Él es su padre y claro, él ha solucionado esta recaída que lamentablemente hoy día lo mantiene en un estado de salud bien complejo, pese a que si uno lo ve, lo ve bien. Pero claro, su cuerpo hoy día no está en las mejores condiciones. Escuchemos qué fue lo que nos comentaba él. Ahora lamentablemente en enero Martín tuvo una recaída y nos enteramos de este puerto de Oro que recibió como padre y nos quisiéramos que ni un padre esté en los zapatos de nosotros, porque en muchos casos de verdad padres que se cierran, se deshieran y no quieren dar la pelea por decirlo. Nosotros en este caso no vamos a dar hasta lo imposible, por eso buscamos los medios, buscamos las redes, buscamos todo y queremos llegar a cumplir la meta y poder sanarnos. Bueno, ahí lo decía su padre, lo decía Miguel, estaba muy emocionado, de alguna forma también muy complicado por lo que están viviendo. Ellos comentaban que se inspiraron de alguna forma en Camila Gómez, la madre de Tomás, porque vio que ella tuvo que reunir los 3.500 millones de pesos. Lo pudo lograr afortunadamente con el apoyo de los chilenos y chilenas. Sin embargo, claro, dijeron hagamos lo mismo, caminemos para poder visibilizar la situación compleja que enfrenta Martín y que además este medicamento, este tratamiento que deben costearlo es dentro de los 5 más caros del mundo y requiere de 8 meses de terapia en el viejo continente. Hablamos de España, no es en nuestro país y eso implica, por cierto, otro tipo de gastos, que es el alojamiento, que es la alimentación. Son varios factores en los que hoy día acá influyen, pero bueno, ellos decían en sus padres que nada los detiene, que van a seguir luchando por su hijo, que es la única opción que ellos ven hoy día para poder salvarle la vida a su hijo y confían también en el lado lindo de los chilenos, que es el ser solidario, el ser empático, el ponerse la mano en el corazón y poder donar para que Martín pueda tener una mejor calidad de vida, pero para que él pueda superar el cáncer que hoy día lo mantiene realmente en condiciones muy complejas, sobre todo con estas temperaturas que son también muy diversas y por lo tanto, como él está en recaída, tiene que cuidarse y por lo tanto, se encuentra en este vehículo con su padre, mientras su madre, Aileen, sigue caminando hasta llegar a la región metropolitana. Ella también emitió declaraciones y pasemos a revisar sus palabras. Si ustedes vieran a mi hijo, la verdad es un niño lleno de vida, parece que no estuviera enfermo, solo que está peladito y la verdad es que eso a mí me llena de energía y la verdad es que, como les digo, estamos en contra del tiempo, Martín nos necesita ahora, así que le hago el llamado a todos los televidentes y a los de la radio, que por favor nos ayuden a difundir nuestro caso Martín en local, nosotros somos de acá, la verdad que estamos solamente en Santiago porque se está tratando ya y, nada, por decirle que necesitamos su ayuda, estamos contra el tiempo, el tiempo es oro y Martín nos necesita. Hay varias cuentas en las que usted puede colaborar, en las que puede donar, no se reste si piensa que mil pesos, dos mil pesos, cinco mil es muy poco porque, bueno, realmente todo suma, son cifras para ellos muy altas porque realmente da cuenta de la solidaridad, da cuenta del amor, del cariño que le puede tener a un niño que quizás no conoce, a un niño que quizás no ha visto, pero eso puede cambiar su vida porque están contra el tiempo, lo decía la madre, lo decía el padre, cada día que pasa es un día menos para Martín, entonces es fundamental que él pueda curarse lo antes posible, lo que implica gestionar un viaje a Barcelona no es menor tampoco, con todo lo que conlleva justamente este tipo de traslado. Usted puede visitar también Instagram, redes sociales, lo va a encontrar como Unidos por Martín, puede difundir toda la información para apoyar a Martín Vallejos en su lucha contra el cáncer, cada donación y cada gesto de apoyo acercan a Martín un paso más para poder recibir este tratamiento que podría salvarle la vida. Hay varias cuentas, yo se lo contaba, una de ellas por ejemplo es una cuenta corriente de Banco Falabella a nombre de Aileen Riquelme, root19-110-9988 y también el número de cuenta es 19-99-62-50-910. Si ingresa al Instagram también se va a poder percatar de que hay cuentas por ejemplo del padre y cuenta root, son bastante los datos que puede tomar en consideración para poder apoyar a Martín. ¿Quiere ver algunas imágenes de Martín? Pudimos rescatar ahí un video de su Instagram, de sus redes sociales, en los cuales, bueno, él está ahí hospitalizado en la clínica en Santiago, dibujando también con las tías como le denominan sus padres para poder interactuar con él y también para poder subirle el ánimo día a día. Veamos ese pequeño extracto que pudimos sacar del Instagram de Unidos por Martín. ¡Gracias! Bueno, ahí estaba entonces Martín Vallejos, un pequeño de solo 8 años que hoy día se enfrenta a una grave lucha contra el cáncer, uno de los más extraños, de los más complejos que afecta hoy día a niños y niñas en nuestro país. Y como Martín, como Tomás, son cientos, miles los casos que hoy día son visibilizados a nivel nacional y que buscan justamente la ayuda en la gente. Todo esto en el contexto de que el Estado no los financia, no los apoya. Y eso, bueno, es lamentable y esperamos que eso no ocurra más porque todos merecen el derecho a la salud y a una salud digna. Vamos al corte y ya estamos de vuelta con más informaciones. ¡Gracias! 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 Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl Estamos de vuelta, vamos ahora con otros temas. El gobernador Luciano Rivas sostuvo una importante reunión con voluntarios de la Segunda Compañía de Bomberos de la Comuna de Nueva Imperial para poder revisar el estado de avance de un proyecto muy importante que es la reposición del actual cuartel institucional y que ya cuenta con el diseño financiado por el Gore, pero que se encuentra a la espera de la recomendación satisfactoria del Mideso para la posterior firma del mensaje justamente del gobernador. Él comentaba que este es un proyecto muy importante, además se hacía alusión a que hoy en día tenemos a nivel regional siete cuarteles en ejecución y este diseño del cuartel de ahora es un cuartel que cumple con los estándares que hoy día los bomberos y bomberas requieren, es decir, un cuartel de calidad. Respecto a esto mismo, el gobernador comentaba o más bien advirtió que estaban esperando justamente la recomendación satisfactoria para poder generar el mensaje y de esta forma proponerlo al Consejo Regional con el fin de que ellos puedan aprobar estos recursos y bueno, siempre lo decimos, lo reiteramos, es importante la coordinación que hay entre el Gore y el Core para poder aprobar recursos y anteriormente ya se ha visto que se han entregado, por ejemplo, carros, vehículos a bomberos para poder reforzar su implementación, el equipamiento y de esta forma agilizar las respuestas o disminuir los tiempos de respuesta ante las diversas emergencias a nivel regional y en este caso en la comuna de Imperial. Escuchemos palabras que entregaba al respecto de este proyecto de reposición del cuartel de Imperial el gobernador Luciano Rivas. Instalaciones que tienen que tener adaptado también, no adaptado, sino que incluido un sector para la Guardia Femenina, eso se ve incluido acá y por sobre todo con las necesidades, pero también con el apoyo que los bomberos necesitan hoy día. Centro, cuarteles que son mucho más modernos y que junto a nuestro Consejo Regional hemos apoyado en innumerables ocasiones. Así que el saludo también de nuestro Consejo Regional. Bueno, este tipo de proyectos lo que hace sin duda es generar un gran impacto a nivel local, a nivel regional, en este caso entregar, bueno, seguridad y bienestar a los 60 voluntarios especialistas en el rescate vehicular de bomberos, quienes hoy llevan a cabo sus funciones en un recinto compartido con personal e instrumentos de la primera y tercera compañía de Imperial. Así también lo hizo ver el superintendente del cuerpo de bomberos de Imperial, Ricardo Peña, y le indicó que con este nuevo centro van a poder descongestionar el cuartel general en el que hoy día tienen, como ya les contaba hace segundos atrás, tres compañías y bomberos necesitan, yo creo que todos estamos conscientes de aquellos espacios justamente para los vehículos, para los instrumentos, herramientas, implementos, todo lo que usan día a día para poder ir en respuesta de las emergencias que se registran, que no son menores, sobre todo ahora con lluvia a nivel regional y en las 32 comunas también de la región de la Araucanía. Un dato importante, el nuevo cuartel de la segunda compañía estará emplazado en calle Jaime Mundel, aproximadamente a 120 metros de la ruta S40 que conecta a la ciudad Acuariola con la capital de la Araucanía, es decir, la comuna de Temuco. Escuchemos al superintendente Ricardo Peña, que también entregaba declaraciones y se manifestaba, y por cierto, muy contento, muy agradecido del Consejo Regional. Contribuyen que vamos a descongestionar el cuartel general, en donde tenemos tres compañías acá prácticamente hacinadas ya, y muy contento también porque el mensaje o la información del señor gobernador es que se van a comprometer el gobierno regional a que la parte administrativa culmine este año, eso significa que para el próximo año quedaría solamente llamar a licitación para la construcción del cuartel. Ya que es lo que considera, bueno, esta construcción, dos niveles de modernos espacios, entre los que van a destacar, por ejemplo, 80 metros cuadrados para guardia femenina y masculina, sala de máquinas, bodega, área de casilleros, área de descontaminación, lavandería, baño, suecamarín, recinto era, sala eléctrica, sala de comunicaciones, una sala de estar, y también oficinas con salas de reuniones y salas de uso múltiples, así que un amplio espacio que, bueno, es necesario justamente para poder responder a estos llamados de emergencia que se dan, en este caso, en la Comunidad Imperial, pero también no se descarte que puedan desplegarse, por ejemplo, en diferentes zonas que requieran apoyo de otras unidades fuera de cada ciudad, así que es muy importante este tipo de apoyo que se entregue a bomberos que realizan una labor tan noble día y día en nuestro país. Vamos al segundo corte y estamos de vuelta con más en Mesa Informativa. Mesa Informativa. Mesa Informativa. Mesa Informativa. Mesa Informativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su director nacional, Luis Pencho Leo Morales, señaló que están entregando una muy buena noticia. La comunidad plantaron un contexto bastante especial como es el Huñol Tripantu y el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, cumpliendo con ello el compromiso de la administración y del presidente Gabriel Boric de poder avanzar en este proceso de restitución de tierras hacia las comunidades. Además comentaba que en el total de la administración son 35 comunidades a las que se les ha entregado una solución de tierra a través de la aplicación del artículo 20, letra B, de la ley indígena, llegando con ello a cerca de 11.000 hectáreas restituidas en un poco más de dos años. Y con esta compra, comentaba ahí el director nacional, se logra concretar la solución total al problema de tierras que afectaba justamente a esta comunidad mapuche del sector de Galmarino. También lo hemos reiterado constantemente en mesa informativa. Todos sabemos que hay un tema con la compra de tierras, con lo que significa la restitución territorial justamente, que hay una deuda sin duda histórica. Y por lo tanto el director ya lo había dicho, por ejemplo, en la cuenta pública, que uno de sus compromisos principales es solucionar este tipo de demandas presentes en la región de la Araucanía y también en todo nuestro país. Escuchamos que fue lo que él nos comentaba al respecto. Con esta cantidad de hectáreas, que son poco más de 500, llegamos cercana a las 11.000 hectáreas que hemos restituido solo en esta administración en poco más de dos años. Así que felicitaciones a la comunidad y también agradecer la disposición y el tiempo, la paciencia por esperar estos procesos que lamentablemente son largos, espero que hoy día llegamos a la etapa final de restituir las tierras que alguna vez fueron de los antepasados a quienes hoy día forman parte de la comunidad pelantaro en la comuna de Galmarino. Bueno, ahí lo decía el director, lo ha reiterado también constantemente. La demanda de tierras es justamente una de las temáticas con prioridad para poder trabajar en su gestión a nivel país, por lo demás, pero con un gran énfasis en la región de la Araucanía. En este mismo contexto, el coordinador de la mesa territorial Mapuche de Galmarino, Néstor Incoñir, señaló que hoy es un día trascendental para la comunidad de Galmarino, porque con esta firma de la escritura completan de alguna forma un proceso de compra de tierras bastante largo, pero que gracias también a la administración y con ello quiso ratificar lo que les ha mandatado el presidente Gabriel Boric, han podido, a través del diálogo, concretar la tan anhelada compra para la comunidad de Pelantaro en el sector de Galmarino, en la región de la Araucanía. Hemos visto que se ha replicado también en diferentes zonas y en este caso el turno es para esta comunidad de Galmarino. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el coordinador Ernesto Olincoñir. Un gran logro de manera trascendental hoy día, la comunidad de Pelantaro ha firmado escritura en un proceso de compra de tierras bastante largo, pero que esta administración, y eso yo quiero ratificarlo, del presidente Gabriel Boric y de la administración del Peñi Penchuleo, hemos podido, a través del diálogo, concretar la tan anhelada compra para la comunidad de Pelantaro. Bueno, palabras a las que también se sumó el machi de la comunidad de Nelson Aleñir, él comentó que también es un día muy histórico donde, bueno, les llegan muchos recuerdos del proceso de la lucha para poder recuperar las tierras ya desde el año 2009, estaban esperando este día 2009, son muchísimos años. Este importante logro se concreta, además, como ya se les comentaba, en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora cada año el Día del Solsticio de Invierno, en reconocimiento a las distintas expresiones culturales que se llevan a cabo en torno a este fenómeno natural, y que marca el inicio de un nuevo ciclo y la renovación de la fuerza vital, que en el caso del pueblo mapuche es justamente el guiñole tripanto. Así que contentos por la noticia, esperamos que se siga replicando en diferentes zonas y para comunidades que llevan décadas esperando por estas compras de tierras que son tan esperadas por cientos de personas pertenecientes al pueblo mapuche. Bien, llegamos al término, como siempre, de las informaciones, un nuevo día de actualidad, de contingencia, de lo que significa la cultura, nuestro entorno social, diferentes ámbitos abarcamos día a día para llevarles hasta sus pantallas todo lo que ocurre en el sur del país. Cuídense mucho, que tengan una muy linda jornada, y como siempre nos veremos muy pronto para contarles nuevas informaciones. Chau, chau. Chau.